¿Qué pregunta te gustaría saber del 2014? ¿De 2012 a 2014? Pues mira, le preguntan que me dijera a ver si para 2014 esta situación ha mejorado un poquito o no. Tuvimos al gran Pancho Barón, ahora que hablabas de Joaquín Sabina, también en la Caja de Música, y nos dejaba una reflexión tremendamente interesante además para las compañías discográficas. ¿Consideras que los discos terminarán siendo app para el móvil, como ya algunos artistas tienen? ¿Crees que la industria musical se ve abocada ya a eso, a 100% digital, o que daremos a algunos románticos que nos seguirá gustando el formato físico? Hombre, yo creo que el formato físico puede ser que siga existiendo para nostálgicos, como a día de hoy existen los vinilos y tal, para muchos que nos sigue gustando ir y comprarnos el disco y ponerlo en nuestro equipo. Pero le estoy seguro de que en el futuro lo digital cobrará prácticamente el 99% del protagonismo y probablemente todavía quedamos gente de generaciones que tenemos muy calado la cultura del disco, pero probablemente los chavales que hoy en día tienen 10, 12 años se están acostumbrando a consumir la música a través de internet y esas nuevas generaciones que son un poco las que van a marcar la tendencia en el futuro, yo creo que vamos a ir a lo puramente digital, es más, me da un poco de pena y ojalá que no sea así, pero probablemente el concepto del disco como tal se vaya transformando en volver un poco al single, porque yo lo que me doy cuenta es que muchas veces se editan discos de los que se elige un single promocional para que suene la radio, para que la gente lo conozca como single de presentación, muchas veces si ese single no tiene mucho éxito, mucha trascendencia, es un poco como pasa página, y muchas veces hay otras 11, 12 canciones en un disco que igual pasan desaparecidas si ese single que se eligió como presentación no tiene mucho éxito, ¿no? Entonces creo que es interesante la idea de ir sacando canciones, sobre todo porque hoy en día en internet, internet se ha convertido en un mercado en el que la gente consume canciones más que discos, ¿no? Y uno se hace su playlist con canciones de diferentes artistas y creo que cada vez se lleva menos el concepto de comprar un disco y más de comprar una canción, entonces quizás acabamos tendiendo en el futuro los artistas a ir editando canciones sueltas y igual quizás si tienes ya un conjunto de canciones que has ido editando ya sacar un disco, ¿no? Pero no me extrañaría que en el futuro acabemos trabajando de esta manera, ¿no? Volviendo un poquito como hace unos años al single otra vez. Has conquistado muchísimos escenarios, pero con este Mentiras Sinceras, ¿tienes algún escenario en rojo que aún no hayas conquistado que te gustaría conquistar? Sí, sí, varios. Mira, por ejemplo, me viene a la mente, y ahora que hablabas de Pancho Barona, hace poquito veía en el Twitter de Pancho que habían estado hace unos meses tocando con Joaquín en el Auditorio Nacional de México de EFE, y ese sería un escenario que me encantaría tocar algún día. He tenido la oportunidad de tocar, pero no un concierto mío solo, sino como parte de un festival de más artistas, y el Auditorio Nacional de México realmente es como un escenario, sí, 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 mítico, mítico del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Es un auditorio enorme donde entran más de 10.000 personas, y que realmente me haría muchísima ilusión algún día poder tocar allí. Si tuvieras que elegir una canción, como dice el anuncio, que sonara el resto de tu vida, ¿qué canción sería? Pues, es difícil, difícil decirla. Pues, la primera que me ha venido en la cabeza es Your Song, de Elton John. Maravillosa lección. Ahora que hemos hablado de vinilos, hay una sección dentro de la caja de música donde tratamos que todos los artistas invitados nos hagan su playlist de los 101 mejores vinilos de la historia de la música. Queríamos incluir el vinilo que elegiría Alex Ubago para esa lista. Bueno, pues, vinilo, pues... Pues, mira, yo diría cualquier, yo voy a decir cualquier vinilo de los Beatles, porque esos fueron los primeros discos que yo escuché, ¿no? Mi padre era y es un súper fan de los Beatles, tiene todos los vinilos de los Beatles en casa, y esos eran los primeros discos que yo escuchaba cuando era pequeño, ¿no? Y tengo recuerdo de siendo un niño de aquellos vinilos de los Beatles, y también me viene el recuerdo de Thriller de Michael Jackson, otro vinilo que tenía en casa cuando era un niño, de los primeros que compré. ¿Alex Obago tiene alguna manía que le gusta cumplir antes de ser un escenario? Pues, no tengo... Manías como tal, no. Quizás sí tengo ciertas rutinas, ciertas rutinas más que manías, ¿no? Sí me gusta unos minutos antes de subir al escenario tener un ratito de soledad en el camerino, hacer unos estiramientos, que es una cosa que vi hacer a Julieta Venegas, y desde entonces lo hago también, y me parece una cosa como muy buena, porque es muy relajante para quitar un poco la tensión en los nervios, hacer unos buenos estiramientos antes de subir al escenario, un ratito de soledad, de concentración, calentar la voz, un poquito de miel también, la miel me gusta porque, aparte que es buena para la voz, te da un buen chute de energía para salir al escenario con fuerza, y poco más, ¿no? Un ratito de concentración con la banda, y luego, no sé si es una manía, pero me suele pasar que voy a mear como tres o cuatro veces en los últimos diez minutos antes de subir al escenario, pero que es más bien causado por los nervios. Por los nervios. Y penúltima pregunta, Alex, ¿recuerdas el último concierto al que hayas asistido como espectador? Pues mira, el último concierto fue La Oreja de Van Gogh en Donosti, que estuve como espectador y como invitador de las dos partes, ¿no? Estuve viendo en el público todo el show, y al final del show subí a cantar con ellos un par de temas, Vestido Azul de la Oreja y qué pides tú, un tema mío, y la verdad es que fue una fiesta total, fue el cierre de la gira de La Oreja en Donosti, en nuestra ciudad, en el aeródromo de Noeta, abarrotado, y la verdad es que fue una auténtica fiesta durante el concierto y después del concierto. ¿Un sueño por cumplir en el 2013? Pues, bueno, pues, mi sueño ahora mismo es llevar este nuevo disco a cuantos más lugares mejor, ¿no? Poder hacer una bonita gira, que, mentiras sinceras, bueno, pues sea un disco que disfrute mucha gente, cuanta más mejor, que llegue a muchos lugares, tanto en España como en América, y que me dé la oportunidad de hacer una bonita gira, ¿no? Ese es mi sueño ahora mismo, ¿no? Que mi familia siga con salud, que mi hijo siga creciendo con salud, y básicamente eso, poder seguir dedicándome a esto que me gusta y compartirlo con mis fans. La caja de música siempre pretende, de una manera virtual, meter dentro de vuestra cajita de música la esencia tanto personal como profesional vuestra. Si hoy, para cerrar tu caja de música, tuviéramos que dejar una imagen, un sonido, un olor, ¿qué? ¿Qué dejaríamos dentro de esa cajita de música virtual que al abrirla, supiéramos que es la caja de música de Alex Humano? Pues... Aparte del sonido del mar en la playa de la concha, ¿no? Sí. Eso sería indispensable. Sí, pues mira, yo creo que esa caja tendría que ser una caja un poco grande, que incluyera el saxofón de mi abuelo, que fue el primer músico un poco dedicado de la familia. Debería incluir también la primera guitarra que me regaló mi tío, con la que yo empecé a tocar, y probablemente incluiría un disco de los Beatles, que era lo que siempre escuchaba mi padre cuando yo era un niño, y un disco de Carlos Cano, que era lo que siempre escuchaba mi madre. Pues Alex, última pregunta de la caja de música. Has hecho muchas entrevistas, hoy una más, has contestado muchas preguntas, hoy tantas como 40, se nos han pasado volando. ¿40 hemos respondido? 40, 40 hemos respondido. Bien, no ha parecido, eso es casi lo menos. ¿Nos hemos quedado algo pendiente por dibujar del perfil de Alex Ubago? ¿Nos hemos quedado algo pendiente por comentar, por preguntar, por saber? ¿O hemos hecho un perfil correcto de lo que es Mentiras Sinceras y de Alex Ubago? Yo creo que ha estado súper bien la entrevista, de verdad te lo digo. Yo creo que hemos hablado muy bien del proyecto y nada, simplemente quería daros las gracias por el apoyo y bueno, pues simplemente transmitir a la gente esta ilusión que tengo con el nuevo disco, que espero que ellos la escuchen y disfruten del disco con la misma ilusión que yo lo he hecho y nada, simplemente dar las gracias a todos los fans que me apoyan cada día. Pues si nos permites, te pondremos el epílogo nosotros, haciendo un guiñar tu primer trabajo, no es qué pides tú, qué pedimos nosotros, es que sigas disco tras disco contándonos mentiras sinceras y susurradas al oído y que la industria musical te permita por muchos años seguir soñando música, porque gracias a esa música muchos, muchos, muchos construyen sus sueños. Así que bienvenido a la gran familia de la casa. Muchas gracias, un placer. Gracias. 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 Gracias.